Muy atentos a lo que será un comunicado de Metro en los próximos minutos para saber cuándo se retoma ahí la normalidad después de una jornada agotadora para miles de usuarios. Claro, porque cinco estaciones de la línea 2 se han mantenido cerradas durante todo el día por la falla de un tren. Un incidente que generó colapsos en los paraderos porque los buses no dieron abasto. Va en dirección hacia Vespucio Norte, desde Cerro Blanco, vamos a quedar lamentablemente justo en una de sus puertas. La gente comienza a subir rápidamente. Tiene cómo va finalmente la gente corriendo. Estamos tratando de apurar el servicio. Por favor, necesitamos que se corren nosotros. Era el caos en la superficie y es que algo había ocurrido bajo tierra. Cinco estaciones del metro estaban cerradas. Un tren había descarrilado. Estas fueron las primeras imágenes que circularon en redes sociales de lo ocurrido. El colapso comenzó a primera hora de la mañana. Ahí vemos cómo los guardias le están indicando, ¿cierto?, alguna alternativa. Nadie sabía y nos atrasa a todos, más que nada. ¿Va al trabajo, me imagino, a qué hora entras? Entro a las ocho. Me va a tocar llamar o no sé, buscar otra alternativa porque no consigo, no sé cómo irme. Yo mejor lo he, y ahora no sé qué es esto. Hay unos buses clones que están más atrás que hacen el mismo recorrido del metro hasta Cerro Blanco. Buses que no dieron abasto para trasladar a todos los pasajeros que diariamente recibe las estaciones cementerios, Eisten, Dorsal Zapadores y Vespucio Norte de la Línea 2 del Tres Subterráneo, todas cerradas por el incidente que según Metro se originó durante la maniobra de estacionamiento nocturno de un tren. Los paraderos de micros colapsaron pasado las siete de la mañana. Y la gente comenzó rápidamente a subir. Mira, ahí va una mujer con un niño, no sé si va a alcanzar a subir. ¿Y la gente tampoco le da la preferencia? No, no da ni preferencia. Por eso, quizás que hay peternos hacia adelante para poder irnos al trabajo. Está llena hace rato, ya llevo por lo menos una media hora esperando. Entro a las ocho, así que ya... Son las ocho. Ya perdí. Ante el colapso tuvo que intervenir carabineros. Subieron a pasajeros a patrullas, también conductores de autos particulares ayudaron. Metro publicó este video en redes sociales, asegurando que estaban trabajando con premura. A las 15 horas, las cinco estaciones afectadas seguían con las cortinas abajo. Estamos aquí en la estación Cementerios, que es una de las cinco, que a esta hora de la tarde todavía no está funcionando. Pasajeros se preguntaban cuántas horas demoraría el restablecimiento del servicio. Además, ¿cuáles fueron las razones de la falla? Según Metro, el trabajo era complejo porque debía levantar el tren para alinearlo antes de moverlo y revisar el estado de las vías. Lo que pasa es que, aparte de los rieles donde van las ruedas, va un riel con el voltaje eléctrico para que lo tome. Entonces, si se dañó eso, cualquiera de esas que se haya dañado va a generar harto trabajo, porque no solamente retirar el vagón, sino que hay que, digamos, probablemente cambiar el riel. Según este académico de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Católica, probablemente el fallo se originó en una de las ruedas del tren. Desde Metro anunciaron una investigación para aclarar los motivos del incidente. No podemos adelantar cuál es la razón que generó el incidente. Estamos, por supuesto, muy enfocados en poder, en primer lugar, recuperar el servicio, que es la prioridad que nos tienen abocados ahora. Pero en paralelo, por supuesto, se abre esta investigación de manera que podamos tener claridad y con posterioridad cuál es la causa que lo originó. A pesar de los esfuerzos, las cinco estaciones de línea 2 se mantuvieron cerradas toda la jornada. Metro anunció que las operaciones se reiniciarían este miércoles. Una falla que afortunadamente no puso en riesgo la seguridad de los pasajeros, pero que sin duda generó un colapso en la superficie. ¡Gracias!